La tragedia venezolana pica y se extiende. Otra noticia muy importante en esta madrugada del martes 13 de octubre es que se reactiva la tragedia de los llamados caminantes venezolanos. Me refiero a esa importante cantidad de compatriotas nuestros, de hermanos nuestros que se ven impelidos a salir del país, a buscar sustento, medios de vida más allá de nuestras fronteras, huyendo del hambre, huyendo de la hiperinflación, huyendo de la inseguridad, huyendo de esta circunstancia terrible y dolorosa que estamos viviendo en nuestro país. Muchos pensaban, yo que les confieso, incluyo allí, y ellos pensaban que la pandemia podía operar como una suerte de torniquete frente a ese desangramiento que implica el éxodo de los venezolanos. Bueno, resulta que no es así. Pensaban algunos, yo entre ellos, repito, reconozco, que la existencia de esta, del COVID-19, la pandemia, con, por cierto, cifras muy altas. Ustedes se ponen a ver lo que son las cifras de la pandemia en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil. Bueno, las cifras son muchísimo más altas que aquellas que reconoce el gobierno venezolano. Sin embargo, a pesar de ello, hay venezolanos que están optando por volver al exilio, regresar a la diáspora, o hacerlo por primera vez ante la situación terrible que se está viviendo. Hoy nos reportan diversos medios sobre este drama, sobre la reactivación de este desangramiento del país. La gente de El Pitazo nos dice Un muerto y tres heridos dejó embestida contra caminantes en Táchira. El camión en el que viajaba un grupo de migrantes chocó con un vehículo. Minutos antes del accidente, el chofer del camión les dio la cola para completar el trayecto hacia la frontera entre Táchira y Colombia. Repito entonces, esta vez el titular de hoy de El Pitazo.tv un muerto y tres heridos en esta tragedia protagonizada por los llamados caminantes. La gente de Efecto Cocuyo también nos dice Tras recorrido de hasta seis días, caminantes llegan a San Cristóbal cansados, con hambre, enfermos y con tristeza. Este lunes, es decir, ayer 12 de octubre, un grupo de venezolanos que tiene entre cuatro y cinco días caminando llegaron a la capital tachirense en su ruta hacia el vecino país. Más expresivo es en la narración de esta desgracia el trabajo que comparten la madrugada de hoy la gente del estímulo.com hacen una radiografía digamos en profundidad. Dice así el titular El éxodo venezolano se reactiva 500 kilómetros a pie para poder comer. Mujeres embarazadas, niños que apenas caminan, discapacitados, casi todos personas jóvenes siguen el éxodo con los zapatos desgastados en su empeño por alcanzar una vida mejor que en Venezuela les parece imposible. Dejarlo todo sigue siendo la opción de cientos de venezolanos que agobiados por la pobreza extrema reactivan el éxodo y caminan entre 500 y 1.000 kilómetros con la esperanza de salir del país. No les importa si eso implica días de caminata y un cúmulo de riesgos en la vía que quedarse en su país les resulta una peor opción. Quienes deciden emigrar a pesar de la pandemia por COVID-19 sienten que no tienen nada que perder y quizás sí algo por ganar en otra tierra. Seguramente esa comida que cada vez les es más difícil llevar a sus mesas en Venezuela. Por eso hoy caminan bajo el sol y la lluvia de día y de noche con tanta fe como cansancio. El éxodo venezolano se ha reactivado ahora que países vecinos como Colombia han reactivado sus actividades económicas y sociales a pesar de la pandemia del coronavirus. Estos caminantes dejaron de ser noticia hace años pero no han dejado de aparecer en los estados fronterizos de Venezuela. Van cargados con lo poco que pueden llevar a cuestas y ahora con mascarillas desgastadas. La agencia EFE recogió algunos de los testimonios de los protagonistas de este éxodo. Sigue acá el trabajo recomiendo su búsqueda y lectura repito en elestímulo.com hacen dentro de las entrevistas tienen a un joven abogado casi abogado dice acá con 26 años de edad desde el estado Lara dejó a sus dos hijos pequeños los cuidó de sus familiares se fue en autobús hasta Táchira estado fronteriza con Colombia y allí empezó su caminata de 500 kilómetros. Otro joven también Carlos Herrera policía con una historia similar Andy María y José Andy Rodríguez María Núñez José Colón no se conocen pero tienen varias cosas en común los tres son venezolanos menores de 30 años tienen hijos y caminan hacia la frontera provienen de distintas zonas del país muchos testimonios muchos testimonios de esta situación que les confieso repito yo era de los que me contaba de los que contaba con que la pandemia pudiera operar como una suerte de torniquete y frenar un poco este éxodo la primera señal de que esto no sería así fue la muy escasa cantidad de venezolanos que decidieron regresar al país ante la circunstancia compleja que estaban viviendo en el exterior recuerden ustedes que los primeros puestos de trabajo que fueron arrasados por la pandemia eran los puestos más humildes los puestos vinculados con la atención y aquellos servicios que más nadie quería prestar parqueadores de vehículos acomodadores de mercancía dependientes en tiendas ese tipo de oficios que fueron los primeros que fueron eliminados por las cuarentenas en esos países a propósito de la pandemia entonces nuestros compatriotas se quedaron sin ingresos y al quedarse sin ingresos se quedaron no solamente sin con qué comer sino también sin con qué pagar sus alojamientos literalmente en la calle ante esa situación algunos decidieron regresar a Venezuela y recordamos también el escándalo que aquí armó el gobierno a propósito de esa circunstancia empezaron a decirle a nuestros compatriotas ejerciendo su derecho humano y constitucional querían regresar al país empezaron a decirles que eran bombas humanas terroristas biológicos y cualquier cantidad de cosas horribles cuando por fin habilitaron algún tipo de procedimiento en la frontera para admitir a estos compatriotas nuestros bueno se elevaron las quejas porque fueron objeto de múltiples maltratos funcionarios les decían que eran traidores a la patria porque se habían ido de Venezuela y así los trataban o mejor dicho así los maltrataban de todo esto y mucho más se supo y por acá por cierto pudimos dar difusión a algunos testimonios recuerdo concretamente de algunos refugios improvisados en el área de Barquisimeto bueno pero todo ese escándalo se armó porque apenas unos 80 mil venezolanos decidieron regresar el gobierno puso trabas el gobierno estableció incluso lapsos unos días de la semana y unas horas de esos días para poder admitir a un número reducido de estas personas y con la excusa de poderle dar así el trato sanitario correspondiente lo que pasa es que la presión de esas 80 mil personas hizo que muchos optaran entonces por utilizar pasos ilegales las trochas bueno todo eso ocurrió pero repito el porcentaje fue mínimo estamos hablando de unas 80 mil personas que optaron por regresar cuando hay casi 5 millones de venezolanos en el exterior 5 millones y los que decidieron venir los que decidieron regresar fueron menos de 100 mil taquen la cuenta bueno ahora no solamente exigua la cantidad de personas que decidieron regresar sino que son muchos más los que decidieron regresarse al exilio los que decidieron regresar a la diáspora o irse por primera vez es un drama muy 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 duro muy rudo cuando yo tengo que abrir esta madrugada el martes 13 con la noticia de lo que pasa en Maracay y ahora con la noticia de la reactivación de los caminantes les confieso me da pena pena ajena ver por ejemplo a la oposición deshojando la margarita sobre si participan no participan o aquellos que participan entonces prácticamente sin hacer mucho o sin hacer nada en algunos casos por explicarle a la población las razones de su decisión y otros que hacen de la abstención sencillamente no una forma de lucha sino una forma de ensimismamiento de la inercia hablando de gobiernos en abstracto de gobiernos de fantasía mientras que en la realidad durísima esto es lo que está pasando y del régimen pero no hablemos ayer de verdad desafiando cualquier récord en materia de cinismo vivimos al régimen hablando como una gran cosota pues de que le iban a cambiar el nombre a la autopista Francisco Fajardo para ponerle cacique huayca y puro antes de meternos con el tema indígena sencillamente habría que reflexionar sobre lo siguiente Maduro ¿por qué me está cambiando el nombre a autopistas hechas en la cuarta república en la mal llamada cuarta república ¿por qué me está recambiando nombres a autopistas hechas en la venezuela democrática ¿por qué no le pones nombre a las autopistas que tú has construido? ¿por qué no le pones nombre chico a la autopista al empalme entre la cota mil y la autopista Caracas-La Guaira a través del túnel? ¿por qué no le pones nombre al gran ferrocarril de venezuela? ¿por qué no le pones nombre al cable tren de petare? ¿por qué no le pones nombre al metro hasta Guarenas? ¿por qué no le pones nombre a la gran circunvalación del sur en Caracas? ah chicos ya te voy a decir por qué es que no le pones nombre porque no existen porque ustedes no han construido absolutamente nada y hasta para payasadas como la de ayer tienen que recurrir a renombrar las obras públicas construidas en tiempos de la venezuela democrática a que no le pones como lacjon ṣ i